Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a nuestra jornada informativa que corresponde al día de hoy, sábado 4 de agosto del año 2018. Faltan 63 días para las elecciones municipales y regionales, 63 días para las elecciones regionales y municipales, 6 días para el octavo congreso provincial de rondas campesinas de Huancabamba y 15 días para el foro, exposición de las propuestas de solución de los problemas de Sondorío que organiza la gloriosa central única de rondas campesinas de Sondorío, damas y caballeros. El informativo La Hora Clave encadena con Radio La Mega Estéreo en los 98.9 FM en Canchaque y con Radio Huracán en los 90.3 FM en Guarmaca, damas y caballeros. Damas y caballeros, una con 28. Ayer en la reunión de estudiantes universitarios se mencionó de pasadita al proyecto minero Río Blanco de la empresa minera Río Blanco Copper. Sin embargo, se escuchan voces que la empresa minera estaría atrás de esta decisión tomada en esta universidad, con la cual la empresa minera Río Blanco Copper hace pocos días ha firmado un convenio. Una de las voces es la del profesor Carlos Altamirano. Regresamos con él para un poco analizar por qué estaría atrás de esta decisión la empresa minera Río Blanco. Vamos a la pausa y regresamos con Carlos Altamirano aquí en el programa. Don Carlos Altamirano, muy buenas tardes y bienvenido a la Hora Clave. Muy buenas tardes, mi querido amigo Fernando Coronado. Muy buenas tardes a la digna audiencia hasta donde llega la zona de su prestigiosa radio y el programa que usted conduce. Muy bien, muchísimas gracias, profesor. Bueno, usted es un educador y está un poco pendiente también a lo que significa este problema que atravesamos los guancaminos, que estamos disolucionados, si podríamos decir. Bueno, para mí y de acuerdo a esta resolución del Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Piura, de acuerdo a la SUNEDU, de acuerdo a la ley universitaria, hay unos requisitos que se tienen que cumplir para, digamos, calificar a una sede, a una filial. Sin embargo, hay voces, pues ayer se mencionó algo que estaría atrás de esta situación, la empresa minera Río Blanco Cooper. ¿Usted tiene un criterio sobre este tema? ¿Qué es lo que pasa realmente con esta intención de querer cerrar la filial o la sede de la Universidad Nacional de Piura aquí en Huancabamba, profesor Carlos? Bueno, sí, justamente por eso era mi llamada, un poco acotar, ¿no? Y sinceramente, todos los cabandinos, los pobladores del campo, de la ciudad, nos encontramos un poco preocupados con esta noticia que ha causado malestar definitivamente en la población estudiantil, en los jóvenes que ansiosamente han venido educándose, desarrollando una carrera profesional en nuestra provincia de Huancabamba, ya que nuestra larga hacia la provincia, perdón, hasta la ciudad de Piura, tiene un costo de que sinceramente al bolsillo de cada uno de nuestros amigos del campo es un poco preocupante y la hemos tenido, pues, como se dice, en la puerta de nuestra casa, a la filial de la Universidad Nacional de Piura, en el cual, pues, acá, pues, la media culpa, digamos así, a nuestro representante, al alcalde provincial de Huancabamba, porque esto se ha firmado un convenio entre la Municipalidad Provincial de Huancabamba y la Universidad Nacional de Piura. Entonces, con ciertos requisitos, ciertos acuerdos, en el cual tenía que cumplir la Municipalidad con su compromiso. Ahora, pues, es un poco preocupante porque la Municipalidad Provincial de Huancabamba, si no toma cartas en el asunto, eso se teje, pues, bueno, puede decir, un negocio escondido. Entonces, hace días, días atrás, salió en el diario, en las redes sociales, circulaba el convenio entre la Municipalidad, perdón, la Universidad de Piura y el proyecto Río Blanco. Entonces, con la finalidad de que Río Blanco, el proyecto, quería pagar parte de esos gastos, de esos compromisos que tiene la Municipalidad, ya, con la Universidad, y apoyar a la infraestructura de la filial de la Universidad de Huancabamba. Entonces, eso era el negocio con la finalidad que los jóvenes universitarios apoyaran para que el proyecto Río Blanco se dé sí o sí en la provincia de Huancabamba. La reacción de los ronderos, de nuestros hermanos campesinos, que sinceramente en nuestras cuencas es muy peligroso todavía esta explotación minera, porque sinceramente queremos una vida tranquila, pues nuestros amigos, hermanos ronderos, les dijeron acá no. Entonces, que ese convenio no se tenga que viabilizar y no se tenga que ejecutar acá en nuestra provincia de Huancabamba. Hay un negocio por debajo entre el proyecto Río Blanco y la universidad. Entonces... Don, profesor Carlos, esto nos quiere decir usted de que, digamos, en todo caso, este gobierno, cuando digo este gobierno, es el alcalde, sus once regidores y sus funcionarios, si hacen los cojinobas para no marchar, porque si ellos saben perfectamente bien que han firmado, la municipalidad ha firmado un convenio para, digamos, cumplir con requisitos, entre ellos tener un local apropiado exclusivamente para las clases, tener una biblioteca, tener un laboratorio, etcétera, etcétera, y si no lo hacen, es decir, si hacen los cojinobas para darle, digamos, alas al proyecto minero o, en todo caso, a la empresa minera Río Blanco, ¿eso nos quiere decir? Claro, José, por eso ahorita, sinceramente, la población se va a dar cuenta. Cuando toman la decisión de cerrar la oficina del proyecto Río Blanco con sus funcionarios, la municipalidad de Huanca Bamba, en esos entonces, pues, se ganó los aplausos del rondero, del comunero. Ahora, ahora hay un silencio, hay un silencio de que con eso estaría dando cabida el alcalde, los regidores estarían dando cabida que esa presión, pues, prospere, porque hay una reacción de los jóvenes, de los padres de familia, preocupantes y preocupados por sus hijos. Entonces, ahora, ¿qué será de mí, mi hijo, que ya no va a poder ir a fibra? Entonces, ahora, pues, nos quieren agarrar como niños, como bebitos, toma el juguete, pero a cambio de esto. Ah, ¿no quieres eso? Entonces te quito el juguete. Entonces, así es. No han querido el convenio del proyecto Río Blanco con la universidad, entonces te quitamos la filial. Ahora, entonces, si tú quieres que se dé la filial, que se dé el proyecto Río Blanco. Ojo, tengamos mucho cuidado en este tema, especialmente llamado al alcalde, a los regidores, que ellos son los encargados de poder solucionar este problema. Bueno, aquí no es el tema, la responsabilidad, que la población lo solucione, porque la población, pues, hay muchos que podemos tener la gran vocación de servicio, pero apoyaremos por ahí 50, 100 soles, de repente, por ver que la filial se ve aquí en Huacabamba. Pero, ojo, lo puedo hacer un mes, dos meses, tres meses. Y de ahí, y sabiendo que en la municipalidad provincial de Huacabamba existe una área de educación, cultura y deporte, y en esa área existe presupuesto, presupuesto. Entonces, ¿por qué no preocuparse? ¿Qué hacen con ese presupuesto de educación? Aquí vamos ubicando, solucionando, y tengamos que revertir esta resolución que ha causado malestar en nuestra juventud. Ahora, digamos, para que no se cumpla, vamos a suponer que eso fuera, digamos, por mi parte, yo no estoy, digamos, asegurando, pero vamos a ponernos en ese caso, porque todo puede ocurrir, todo puede ocurrir. Vamos a suponer que esté en marcha esa, digamos, esa intención entre la Universidad de Piura y la empresa minera. Para, digamos, no lograr, no dejar de que se logre ese objetivo, ¿no?, la población debe de exigir al alcalde y a los regidores cumplir con ese convenio y ser vigilantes, ser vigilantes. Ahora podemos entender, porque toda la vida se ha pasado este alcalde diciendo, sí, hay un local para construir el, pero hasta ahora no lo construyen. Se han acordado ayer llevar a cabo una, ir a dejar un documento a una sesión, para que realice una sesión extraordinaria. Pero, ¿para qué una sesión extraordinaria? Me pregunto yo. ¿Para qué? ¿Para acordar qué? Si ya los acuerdos están tipificados en el convenio. Lo único que se queda acá es que la población exija al alcalde cumplir con ese convenio y punto. Y si no se va, y si no lo cumple, quiere decir que se está logrando lo que usted está diciendo, don Carlos. Lógicamente. O sea, por eso ya mencionaba, le informo, pues, a la población, a Radio Oriente. Sinceramente, nosotros no debemos ser ciegos ante los diarios que salió en Piura, ante la pretensión que ahora ya van actuando, porque anteriormente sí querían, hasta quitar el programa juntos, con la finalidad. Ah, madre, te quito el programa juntos. Y entonces la madre va a decir, no, y yo quiero mi programa juntos. Pero entonces el proyecto, en convenio querían hacer esto, el proyecto va a decir, no, ¿sabe qué? Te doy el programa juntos, pero firma que se dé la concesión dinero. Entonces ahora no pudieron por ahí, están trabajando todo este proyecto, este proyecto. Yo creo que hasta el ciudadano común y corriente nos damos cuenta. Entonces, ojo, se acuerdan que si este caso no soluciona nuestra autoridad, nuestro alcalde, nuestros regidores, que ellos son los llamados, y si no lo solucionan ellos, son los culpables de que sinceramente nos tengan que tratar como a niños, como a chiquillos, que no me hace ni gusto, te quito esto. Entonces, no se trata de un tema de conveniencia personal, un tema de un negocio para un cierto grupo. Aquí se trata de un tema fundamental, que es la educación, especialmente en nuestra provincia de Huancabamba. Nuestros jóvenes no deben quedarse postergados y por ello tiene que ponerse en acción nuestros regidores y la municipalidad. Aquí no hay que acuerdos, aquí tomar acciones y cumplir al compromiso que se ha firmado y se tenga que de repente ajustar o corregir o rectificar en algunas pláusulas del acuerdo o el convenio, se tiene que hacerlo. Pero primero solucionemos este caso porque nuestros jóvenes no pueden quedarse postergados. Ahora, las acciones de solución por parte de la Municipalidad Provincial de Huancabamba, liderada en esta oportunidad por Marco Velasco García, tienen que ser inmediatamente, porque fíjese, la resolución del Consejo Universitario de fecha 25 de junio resuelve lo siguiente, no sé si usted tiene este documento, dice, le leo, en el artículo primero dice, elevar a la Asamblea Universitaria el cierre definitivo del programa, es decir, la Asamblea Universitaria va a ser la última instancia, si la Asamblea Universitaria dice, ciérrese, se va a cerrar de una manera definitiva. Ahora, en el artículo segundo dice, disponer la reubicación de los alumnos del programa especial descentralizado de la Universidad Nacional de Fiora Sede, Huancabamba. La inquietud es que, digamos, si sería lo que usted dice, digamos, de que tras de esto esté la empresa minera, es una propuesta descabellada porque enviar a reubicar a los alumnos que están en Huancabamba, con sus cuatro programas, llevarlos allá porque no van a ir todos. Usted sabe de que hay gente que viene de Sondorío, gente alejada de Sondor, Tacarpo, Tuluze, del Carmen, el distrito de Carmen de la Frontera. Esos padres con las justas están manteniendo a sus hijos aquí en Huancabamba. ¿Cómo será llevarlos hasta Piura? Sería un daño, pero irreparable lo que, digamos, estaría tratando de hacer esta empresa. Lógicamente. Por eso no quiero adelantar juicios, pero esto ya se está en camino. Y cuando ahí el padre o el joven muestra su malestar, de que él no tiene el dinero suficiente, entonces ahí va a venir. Toma, lo regreso, vamos a pagar toda esa deuda que tiene la filial, porque vi un reportaje sobre la asamblea, en la asamblea que se había tomado, en el cual se decía que las filiales están debiendo un montón de dinero. Pero, entonces, ¿pero por qué se está tomando, se está debiendo demasiado? Porque los alcaldes no están cumpliendo. Pero si dieron así, o sea, acentuado, la filial de Huancabamba es la que más debe. Entonces, ahí, como debe más, ¿a quién buscamos? Para que nos pueda solventar. Vamos haciendo un proyecto, perdón, un convenio con el proyecto Río Blancos. Paga la deuda, paga la deuda, sigue acá. Pero los jóvenes, la población, tendrá que apoyar para que se ejecute, pues se dé el permiso a la concesión. Así se va trabajando. Ya así se va trabajando. Entonces, como ya le mencionaba, no quiero pecar de repente de que ya se dio las cosas, pero ya se está viendo cómo se está manejando desde el que se firmó el convenio de la universidad con el proyecto Río Blancos. Ahora, el cierre de la oficina de la empresa no está cerrado definitivamente. ¿Sabe eso usted o no? Lógicamente. No está cerrado definitivamente. Se ve todavía su funcionamiento. Por eso, aquí falta decisión, sinceramente. Por eso yo no sé, no quiero atacarlo a nuestro alcalde provincial, pero sí tenemos que decirlo, que por lo menos estos días se faje los pantalones y demuestre. O sea, no cierro la oficina, que se cierre. Ya vemos funcionarios que están denunciados, pero ¿cuál es el eslogan? Pues de decir, se ha cerrado la oficina del proyecto, pero sí sigue funcionando. Y ahorita sigue funcionando más clandestinamente. Entonces, yo creo que aquí, ábrase los ojos, señor alcalde, los regidores que están ahí, señores, más compromiso con nuestra población de Huancabamba, porque todos, sí, el ciudadano común y corriente, pues se están dando cuenta el actuar que se está viviendo, especialmente con este caso del sector de educación, y hace días también con el tema del malestar que había, pues, un poco preocupante de nuestros comuneros, de nuestros bomberos, y ellos tienen toda la razón. Y ahí tiene que estar dando la cara a nuestras autoridades. Finalmente, profesor Carlos Atamirano, ¿cuál sería la propuesta para usted para darle, digamos, una respuesta antes que, digamos, la asamblea universitaria tome su decisión? ¿Cuál sería, digamos, la alternativa? Hay propuesta de que inmediatamente el alcalde empiece a construir el local acá en Quispampa. Hay terrenos que son de propiedad, según se comenta, de la municipalidad. Hay propuesta de que el albergue turístico se acondicione exclusivamente para los estudiantes, y ese mismo corralón, ese mismo garaje donde están estudiando en la actualidad, ya se deje de ser un garaje, no un depósito, sino exclusivamente adecuarlos con sus condiciones, ahí su laboratorio, su sala, lo que se necesita para que quede exclusivamente para los estudiantes universitarios. ¿Cuál, o tiene usted alguna otra propuesta para darle una solución inmediata a este tema? Lógicamente. Acá creo que tenemos una estructura suficiente. Sinceramente, si nosotros vamos a estudiar en una aula de que ahora está funcionando la universidad, no solamente es antipedagógico desarrollar las actividades educativas en una aula conforme se encuentra ahorita. Pero tenemos, como usted mencionaba, pues tenemos un albergue que sinceramente está sirviéndolo de repente por ahí para hospedaje de unas ciertas empresas, o de algunos cerrados, porque inmediatamente se tiene que solucionar el tema de infraestructura, y el alcalde conjuntamente con una comisión fortalecida mantener inmediatamente el diálogo y la solución para poder ver cómo se soluciona ese tema de los gastos, deudas, que supuestamente tiene este convenio con la municipalidad y la universidad. Muy bien. Profesor Carlos Altamirano, le agradezco mucho por esa apreciación y verdaderamente hay que pues ayer en la reunión se tocó, si alguien tocó a breve pasaje, nadie se dijo nada, hubo un alumno que dijo acá no hay que nada que ver con el proyecto, dicen que por ahí van a ser pero no se profundizó. Es, digamos, es importante lo que usted dice un poco para ponerse en alerta eso, porque la empresa minera siempre ha hecho algunas acciones pues con la finalidad de de penetrarse en la población particularmente en la comunidad Segunda y Cajas que se muestra muy renuente que se encuentra muy tajante muy consciente en decir no queremos nada y no se le va a otorgar la licencia porque eso es lo que está queriendo como diablo por almas pues la empresa minera. Le agradezco mucho si hay algo final por favor. Muchísimas gracias a usted amigo Genaro Coronado por el espacio y bueno probarle y pedirle a Dios que siga adelante con su programa informando verdaderamente por la verdad a nuestra población huacabambina felicidades éxitos carrera diaria amigo Genaro Muchísimas gracias fue el profesor Carlos Altamirano declarando para la hora clave hay que poner como se dice convenio firmado entre la municipalidad provincial de Huancabamba y la unidad la universidad nacional de Piura el profesor Gregorio Machado Moreno presentó la propuesta que el albergue turístico sea habilitado para el funcionamiento de la sede hasta que se construya un local exclusivo para dicha sede los grandes ausentes a esta reunión de estudiantes universitarios fueron el alcalde Marco Velasco García sus funcionarios y diez regidores el único que acudió fue el regidor Abel Rivera Meléndrez se ha esperado que transcurran más de tres años y medio de la gestión de Marco Velasco García para que sean los estudiantes universitarios presionen y se solicite una sesión de consejo extraordinaria para ver el cumplimiento del convenio que al parecer ambas partes lo vienen incumpliendo esta iniciativa es decir la sesión de consejo debió de haber nacido desde el gobierno de Marco Velasco tan luego se inició y no al contrario esto indica que no hay visión de futuro ni menos olfato político del alcalde y sus once regidores porque ellos debieron convocar a esta clase de reuniones con anterioridad desde que se inició su gobierno y no al finalizar el gobierno y no lo están convocando este gobierno sino los estudiantes porque ya hay una resolución del consejo universitario para el cierre definitivo de acuerdo el acuerdo de ayer fue ir en comisión una delegación de estudiantes universitarios en horas de la mañana del próximo lunes a la municipalidad con la finalidad de dejar el documento y coordinar con el alcalde pero dijo un estudiante visiblemente indignada que esperaba que el alcalde no se esconda porque siempre cuando lo buscan sus allegados le sus allegados dicen que no se encuentra esa mañana también estará el regidor Adel Rivera Meléndez y el coordinador académico de la sede Huancabamba de la Universidad Nacional de Piura haga que nuestra sociedad llegue a un punto alto culturalmente que mejore que le dé la contra a toda esa televisión basura que nuestros profesionales mejoren nuestra sociedad no que se roben el dinero de la sociedad entonces esa es la reforma pero como de un momento a otro viene un rectorcito a través de una comisión y simplemente dice no les doy su facultad se la cierro y se la cierro porque sus roderos me han dicho que no puedo meter a la minera Río Blanco esto no debe quedar así nada más esto no debe quedar así nada más y ustedes tienen que seguir pronunciándose yo los felicito y vamos a apoyarlos sin duda alguna la marcha el 15 de agosto a promoverlo a revisar la página web incas.org.pe ahí está toda la información y a seguir adelante por la educación la salud la nutrición y por la familia y todo lo bueno que debe tener esta sociedad muy bien muchísimas gracias amigo Javo bien considero que la cantidad de la población que preguntaba este el amigo Javo es digamos era un requisito para la creación de una universidad me imagino ¿no? bueno cuando se creó la universidad dice de Suyana superaban los 300 mil habitantes aquí no superamos los 150 mil bueno hay que hay que hay que un poco digamos conocer a ver porque eso es lo que también señalamos acá y reclamamos acá todos los días la creación de la universidad nacional de Huancabamba ¿no? y las redes sociales también apuestan por eso hay mucha gente que apuesta por eso eh sí pues pero hay que conocer digamos los requisitos ¿no? muy bien damas y caballeros vamos a ir a la pausa y regresamos con Marco Chukiyan Kichinguel desde la ciudad de Piura vía teléfono en la hora clave 2 con 35 bueno y por las redes sociales el amigo Javo con amigo Marco ¿cómo está? buenas tardes bienvenido a la hora clave estamos en el aire perfecto 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 bueno ¿qué hay que opinar sobre digamos esto lo que viene ocurriendo aquí pues en Huancabamba sobre la sede de la universidad nacional de Piura que ya hay una resolución del consejo universitario que dice hay que cerrarlo definitivamente mire es totalmente lamentable es una tristeza profunda que embarga a los guancabinos pero hay tres puntos importantes que tenemos que tener en cuenta primeramente estoy viendo que nuestros jóvenes no están organizados como un frente o como un centro federado de la sucursal de Huancabamba ese es el primer frente que nos toca organizarlos al pueblo y a los estudiantes para ir a hacer frente a este abuso de autoridad por parte del rector César Reyes Peña y su cúpula y la ineficiencia e incapacidad de gobernantes como es el actual alcalde y sus administradores de gobierno del alcalde municipal y los regidores también están involucrados aquí como incapaces porque en este punto quiero resaltar que los regidores y el actual gobierno que está operando en Huancabamba y que está dirigiendo Huancabamba están devolviendo más del 40% del presupuesto al edadio nacional porque lo devuelven por incapacidad de gobierno no tienen proyectos pero sin embargo nos están cerrando la parte más importante que es la educación superior en Huancabamba es responsabilidad de ellos no haber invertido en estas exigencias que tenían que cumplir ese es el segundo punto el tercer punto lamentablemente nos lleva a la parte política es conocido abiertamente que el actual alcalde se ha dividido su factor político con el gobierno de que llegó a gobernar creo que es el gobierno el gallo me imagino llegó a través de ellos pero se han dividido adentro y ahorita el señor alcalde está apoyando a la línea de alianza por el progreso y la línea de la alianza por el progreso también está apoyando la cúpula del rector entonces es sospechoso como ahorita en una coyuntura política le cierran y ponen sobre el tapete le cierran a guancama la parte más importante y ponen sobre el tapete el debate político es lamentable que hasta el día de hoy ningún candidato político al sillón municipal que tiene que resolver este tema se ha pronunciado al respecto yo no lo he escuchado en ninguna emisora a ningún candidato al candidato guayama al candidato del sombrero al candidato del gallo a ningún candidato al candidato del arbolito nadie ni siquiera los candidatos al gobierno regional y cuando este es un tema importantísimo ¿por qué? porque guancamamba es el productor es el centro productor de productos andinos a nivel de la región el que le da el que le lleva el pan llevar a Piura y a Chiclayo producimos el triple y el cuadro de la provincia de Ayabaza pero sin embargo Ayabaza tiene su sede no le han tocado el tema yo quisiera estimado Genaro que nos dedicamos a organizar el centro federado y que esteamos detrás de los jóvenes ¿por qué? porque tiene la represalia ahora ¿qué es lo que tiene que ocurrir Marco Chukiyanki para digamos conformar o formar crear como querramos llamar el centro federado de la filial en guancabamba? es protestar únicamente de los jóvenes que convoquen a una asamblea general y elijan sus representantes y le alcancen a las autoridades universitarias que este es su centro federado que va a velar por sus intereses propios y están reconocidos bajo el reglamento universitario ahora en todo caso Marco lo que ha ocurrido porque hace pocos días se ha formado el comité de estudiantes universitarios ¿eso no digamos no está de acuerdo al estatuto? sí también está de acuerdo al estatuto pero sería bueno llevarlo como un centro federado o como una organización estudiantil y hacerla reconocer ante las autoridades universitarias que están en la obligación de reconocerlo y también pedir el apoyo de la federación de estudiantes de la universidad nacional de Piura y los centros federados a los cuales las carreras diferentes que hay tienen su centro federado a nivel general ellos responden a diferentes facultades que tienen un representante a nivel de toda la universidad muy bien ahora al segundo tema que dices la municipalidad devuelve el 40% del presupuesto que le asigna el ministerio de economía y finanza todos los años 40% es casi el 50% sin embargo cuando la gente va a buscar apoyo no hay dinero es lamentable es triste que se devuelve el dinero y nos estén cerrando la universidad la sede de la universidad nacional de Piura y también hay que ver que la municipalidad les ha dado la espalda a los estudiantes a los de bachismo de recursos económicos porque ellos a diferencia de Piura tienen que pagar mensual y la municipalidad no les brinda opción de trabajo en sus épocas de vacaciones en sus épocas que ellos tienen espacio libre para poderse solventar no les está dando el debido ápice de trabajo para que respondan porque al final esos jóvenes cuando egresen van a servir a Huancabamba son los principales responsables de quedarse ahí y brindar el servicio profesional que el pueblo necesita porque lamentablemente la mayoría de profesionales estamos inmigrando porque no hay posibilidades de fuentes de trabajo ahí en la zona cada grupo político que llega al poder trae profesionales de diferentes sitios y no está considerando a los huancabaminos es un dilema de toda la vida y ahora peor se ha sumado a que no le están dando el apoyo necesario a la municipalidad que le corresponde por ética tienen un un organismo en la municipalidad de instituto creo que le llaman o de educación y cultura brilla por su ausencia ni siquiera llamaron los encargados de esa área a decir cuál es el tema y por qué no se hizo en qué condiciones está tienen que llamar y aclararles al pueblo ¿cómo es posible que ahorita mantengan todo el mundo los de la municipalidad estén en silencio si son los principales responsables? Ahora Marco cuando digamos se devuelve el 40% del dinero que le asignan a Huancabamba y han dicho de que digamos la municipalidad cuenta con un terreno para construir la sede de el local donde funciona la sede de la Universidad Nacional de Piura aquí en Huancabamba ¿por qué crees tú que si tienen plata no no construye pues no ya tres y medio ya se va a acabar este gobierno ya solamente ya quedan menos de cinco meses es producto de incapacidad o sea no están viendo el fondo o sea cada político que está llegando no está mirando definitivamente la razón social para qué fueron elegidos es una responsabilidad moral ética y social llegan al poder y no les importan las necesidades básicas mira yo le pregunto al alcalde actual que lamentablemente no lo conozco yo le preguntaría cuál es el proyecto en el sector de educación y en el sector agrario solamente he visto unos cuantos tractores que no son suficientes para el sector agrario pero no hay no hay el sistema de riego adecuado en Huancabamba y ahorita mira como como te estoy diciendo se devuelve el dinero al fisco pero ni siquiera hay un pre-proyecto para hacer la sede de Huancabamba la sucursal de la Universidad Nacional de Piedra de la Piedra en Huancabamba no hay y los están llevando a un este a un terminal terrestre que no es una zona adecuada es una vergüenza es una como los muchachos están siendo educados y preparados para una para hacer los futuros profesionales cuando hay espacio no me va a decir que no hay terrenos que te acabaron los terrenos que son muy caros tienen espacio no hay un no hay un expediente técnico al respecto hay espacio y hay dinero lo que falta digamos es una decisión política una capacidad y antes de usted Marco no sé si usted ha escuchado al profesor Carlos Altameriano y al amigo Javo desde Lima de que digamos habría una especie de digamos de la empresa minera Río Blanco de condicionar ¿no? ¿usted cree en esto? Mira es totalmente sospechoso y válido sospechar con todo lo que se está dando es sospechoso altamente sospechoso y altamente peligroso peligrosísimo ese tema porque de ser cierto de ser cierto se van a levantar las comunidades y probablemente tengamos el riesgo de llorar vuelta otra vez la pérdida de vidas humanas ¿por qué? porque se va a encender se va a encender el candelero y sabe Dios cómo vamos a parar en este tema no es posible es peligrosismo mirarlo de esa forma y espero que no sea cierto porque de ser cierto se va a mover políticamente de Guacabamba a quien no queremos al enfrentamiento social no puede hacer estos altibajos argumentos de mala maña de ser cierto que nos va a poner vuelta sobre un conflicto que no lo queremos y nunca lo hemos querido y nunca lo queremos es peligrosismo y frente a este riesgo este marco considera usted porque hay voces que están pidiendo de que ese convenio firmado entre la universidad de Piura y la empresa Minera Río Blanco quede sin efecto usted quedaría así como está la cosa que quede sin efecto esto un poco para calmar las aguas mira este yo creo yo creo que están moviendo y probando el tablero y nos están acondicionando yo quisiera yo quisiera que las cosas pedirle al alcalde al actual rector que las cosas se den dentro de los cánones éticos y morales dar solución al pueblo y no condicionarlo no poner en riesgo la 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 trayectoria pacífica del pueblo Guacama y que se desarrolle y que le cubra sus necesidades porque al final eso mira la universidad como el nombre lo dice es universal que la educación sea universal para beneficio del pueblo y no podemos tomar dentro de esa palabra una limitación limitar la educación está haciendo lo contrario el señor rector al final el señor rector no goza de una credibilidad tiene centenares de denuncias en el poder judicial la 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 representante de lo que es este la federación de estudiantes de cada universidad últimamente lo ha enjuiciado por eh eh abusos no claros de cómo se manejan los recursos económicos de lo que es este el seguro universitario en eso hay una denuncia bien candente y bien bien difícil de que el rector este esclarezca y lo están llevando que muera en función del tiempo mientras más tiempo haya el juicio demora y la la representante está egresando yo te voy a tratar de contactar el número de teléfono de la estudiante de la federación de estudiantes de la Universidad Nacional de Piura que es la representante legítima y que tiene voz en el consejo universitario y que puede hacer las denuncias judiciales con argumentos para hacer prevalecer los derechos de los estudiantes para eso ha sido elegida ella otra cosa que la Universidad Nacional de Piura tiene un defensor de los estudiantes tal igual como un defensor del pueblo tiene la obligación y es bueno hacerle llegar un documento la obligación de defender a esos estudiantes por algo hay un presupuesto para ese abogado muy bien el tercer aspecto que usted nombró en esta en esta situación el aspecto político usted por qué cree que o en todo caso digamos Marco Velasco se inclina que Alianza para el Progreso llegue o gane las elecciones municipales próximas ¿por qué cree usted? Mira yo como lo vengo repitiendo Marco Velasco se divide del grupo en el cual llega al gobierno y ahorita es un un este un este ¿cómo le llamamos? está apoyando al grupo de Alianza para el Progreso y lo sospechoso es que toda la cúpula del rector también está buscando apoyar al grupo de Alianza por el Progreso acá en toda la región y ahorita es sospechoso cómo han puesto en el tapete este tema tan delicado cortando una vez importantísimo una vez importantísimo al pueblo de Huancabamba y lo más triste es que el candidato de Alianza por el Progreso por Huancabamba hasta ahorita no le escucho en el en el en este en este problema en esta necesidad urgente como profesor como docente debería pronunciarse al respecto de llegar al poder qué es lo que va a hacer cómo va a solucionar al igual que los demás candidatos deben pronunciarse al respecto porque ellos son los que van a tener a cargo la solución de este problema este problema se ha vuelto delicadísimo especialmente para los candidatos al sillón municipal de Huancabamba tienen y como morador y como ciudadano y como poblador de Huancabamba les exijo les pido que salgan a la palestra y nos digan cómo van a solucionar este problema y qué hay detrás de este problema eso es lo que yo puedo pedirle a los candidatos como morador muy bien ahora este usted considera que él es digamos lo correcto lo que ha sucedido el día de ayer el acuerdo de elevar un oficio al alcalde pidiéndole una sesión de consejo me pregunto para qué si oiga lo que se tiene que hacer está plasmado no necesita sesiones de consejo extraordinario ni consejos ordinarios está plasmado en un papel llamado convenio firmado entre la municipalidad provincial de Huancabamba y el convenio y la universidad nacional de Piura que le parece ese documento ya es ya es este hasta estas alturas ya no tiene sentido darle un cambio lo que se ha hecho ayer yo creo que no no está dando dando solución al problema en la parte vital porque ahorita lo único que está esperando esa resolución de consejo universitario es llevarla a una ratificación a la máxima autoridad de la universidad que es la asamblea universitaria entonces lo conveniente sería reunir los muchachos de la universidad de la sede de la filial de Huancabamba ponerse en contacto con los representantes estudiantiles de acá de Piura y pedir el apoyo también de los otros representantes de las diferentes sedes en Piura porque también corren el riesgo de que lo tomen en esta misma forma ¿para qué? para hacer un frente y buscar la viabilidad sustentar ante el rector y ante las autoridades universitarias ¿por qué no debe cerrar? ¿cuáles son las razones por qué se están cerrando? las razones las tiene la universidad ahorita legalmente las tiene no cumpliste con esto 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 por lo tanto lo cierro pero la universidad nunca le advirtió al pueblo de Huancabamba